¿Qué tal amigos de Entérate Sagratilco? Bienvenidos a este noticiero y estas son las noticias. Presidente de México, Vistote la Escala después de su pronta recuperación ante el COVID. Muere mujer al caer de la azotea en Tlaxco. Militar errio golpea al elemento de la policía de Totolac. Sujetos arremeten contra la policía de Comanala. Se incendia camioneta en una gasolinera a la altura de Huamantla. Inicio este viernes ley seca y cierre de moteles en Tlaxcala. Hombre alcoholizado muere en las calles de Zacatelco. Otro hombre muere en la vía pública de Huiclaplico. Suspenden baile sonidero en Zacatelco. Se registra una gran acumulación de gente en un cortejo fúnebre con Chivagnos en Zacatelco. Bueno, empecemos. El pasado viernes 12 de febrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, vistó el estado de Tlaxcala para inaugurar, junto con el gobernador Marco Mena, la primera etapa de la Universidad de Bienestar Benito Juárez García en el municipio de Zacatelco. El gobernador Mena destacó el trabajo conjunto con el gobierno federal entre obras y programas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador Marco Mena, inauguraron la primera etapa de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García en el municipio de Saltocan. En su mensaje, el presidente López Obrador dio a conocer que a partir de este año, en coordinación con el gobernador Marco Mena, iniciará en Tlaxcala la entrega gratuita de fertilizante a todos los productores del estado, en beneficio de más de 10 mil campesinos tlaxcaltecas. Buenos días, amigos de Saltocan, de este estado de Tlaxcala. Me da mucho gusto estar de nuevo en este estado de mujeres, de hombres buenos, trabajadores, de gente heredera, de mucha cultura. Estar en Tlaxcala es estar en el México profundo. Vamos también a seguir apoyando el campo, el Sembrando Vida, el que sigan los campesinos recibiendo su apoyo de manera directa para sembrar. Y aquí quiero hacer el anuncio, informar de que ya este año, y esto lo hacemos en coordinación con el gobernador de Tlaxcala, que nos lo planteó, Marco Antonio Mena, a partir de este año se va a entregar a todos los productores de Tlaxcala de manera gratuita el fertilizante para que puedan abonar sus tierras. Lo estamos haciendo desde hace dos años en Guerrero. Se entrega de manera gratuita el fertilizante a todos los productores de Guerrero, pero ya a partir de este año se va a hacer lo mismo en Tlaxcala. Vamos nada más a buscar de que ese fertilizante sea lo más orgánico posible. También el presidente de México señaló que Tlaxcala ya está pasando la etapa más difícil de la pandemia y se registra una baja en número de contagios y fallecimientos por COVID-19 en las últimas semanas. También celebro que ya esté pasando la etapa más difícil de la pandemia aquí en Tlaxcala, porque como en todo el país, fue muy difícil, muy doloroso lo que pasó. a finales y a principios de este año que se incrementaron los casos, que hubo más enfermos y desgraciadamente también pérdidas de vidas humanas. El gobernador Marco Mena reconoció el respaldo que brinda al Estado y el gobierno federal al tiempo que destacó el trabajo conjunto que se ha desarrollado de manera coordinada en logros como la construcción de obras de impacto regional y la puesta en marcha en programas sociales. Buenos días a todos. Señor presidente, bienvenido. Nos da mucho gusto verlo bien y plenamente recuperado. Usted nos ha visitado varias veces, sabe que en Tlaxcala se le quiere y se le respeta y quiero reconocer su apoyo y respaldo al Estado. de modo particular el día de hoy por el hecho de que su gobierno, el gobierno federal y el gobierno estatal podamos trabajar en equipo. Así lo hemos estado haciendo estos años en todos los rubros, desde construcción y también puesta en marcha de programas. Bienvenido, señor presidente. En el caso del trabajo en equipo, se ha hecho de modo particularmente importante trabajar juntos en combate a la pandemia. Ha sido un año durísimo. En Tlaxcala los contagios van a la baja y de hecho dejamos ya el color rojo en el semáforo epidemiológico y somos el único Estado en este momento en el centro del país en color naranja. Ha habido efectos de la pandemia en lo económico. Es muy claro el contraste. En 2019, antes de la pandemia, Tlaxcala tuvo números muy buenos. De hecho, fuimos el primer lugar en crecimiento económico en el país. 6% crecimos. El empleo, el año pasado, empezó a mostrar números positivos. Asimismo, el gobernador Marco Mena enfatizó que el trabajo en equipo entre la administración estatal y el presidente López Obrador ha sido importante para combatir la pandemia de COVID-19 y ha permitido que en Tlaxcala los contagios vayan a la baja. Quiero reconocer y expresar todo mi apoyo a su esfuerzo por contar con las vacunas necesarias para el país. Quiero reconocerle su trabajo para que podamos contar con esas vacunas indispensables, esenciales, para continuar con la vida en México. Estaremos como gobierno estatal y yo particularmente muy comprometido y atento a los anuncios que este fin de semana anuncie su gobierno en relación a la nueva dotación de vacunas que se habrá de recibir y a la estrategia para su aplicación. Vamos a apoyar con todo compromiso esta tarea de su gobierno en beneficio de todos los mexicanos y evidentemente de los tlaxcaltecas. De nuevo, señor presidente, nos da mucho gusto recibirlo. Bienvenido. Este es su casa. Como parte del evento, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Marco Mena realizaron el recorrido de supervisión por las instalaciones de la universidad donde constataron el avance de la construcción de la primera etapa y posteriormente cortaron el estón inaugural. Una mujer de 52 años de edad murió de manera instantánea al caer de la azotea de su casa en el municipio de Tlaxco. Pobladores de la comunidad El Peñón del municipio de Tlaxco pidieron al 911 el apoyo a los servicios de emergencia así como a la policía municipal ya que una mujer cayó de la azotea de su casa. Los hechos se dieron en la calle 5 de Mayo en la comunidad El Peñón donde vecinos y familiares indicaron que se trató de María de aproximadamente 52 años de edad quien se golpeó en la banqueta con la caída. Al acudir elementos de la Cruz Roja pudieron regresar a la mujer y se informó que ésta había muerto de manera inmediatamente producto del fuerte golpe que le privó la vida. Nada se pudo hacer por ella ya que la muerte fue instantánea por lo que se dio parte también a la policía de investigación y al servicio médico fuerense. El comandante Sixto N de la policía municipal de Totolac fue agredido de manera brutalmente por un masculino de 35 años de edad que se refirió a ser militar. Por lo que el comandante en cumplimiento con su deber le pide retirarse a su casa o será creador de una sanción por lo que el supuesto militar grita que él es el militar y que ningún policía lo va a asustar. Los hechos sucedieron cuando al realizar su ronda por la avenida Leonardo Gómez Blanco se encontró con este hombre quien se encontraba en claro estado de verdad y ingeriendo bebidas alcohólicas al mismo tiempo que le pega y queda una botella de vidrio con lo cual inmediatamente le propina otro golpe en la cara causándole heridas graves en el rostro. Por lo que el oficial es llevado a un hospital no sin antes someter al agresor y ponerlo a disposición de la Procuraduría General de Justicia ya que se presume que es un peligro para la sociedad además es una persona agresiva y prepotente. Y hablando de policías municipales miren lo que les comentaba yo hace ocho días que supuestamente la escala es el segundo estado con mayor seguridad en todo el país tanto así que ahora los policías municipales de Acuamanara fueron asaltados por sujetos armados. Hasta ese momento la presidenta municipal María Catalina Hernández Águila se ha negado a proporcionar información y no ha presentado la correspondiente denuncia. Uno de los policías producto de la golpiza fue llevado a una clínica particular. Hasta ese momento se sabe que se robaron varias armas pertenecientes a la policía municipal. Según narró uno de los policías cuatro sujetos ingresaron con armas cortas lo sorprendieron y le robaron armas así como radios de comunicación. Al lugar se movilizaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Defensa Nacional Policía de Investigación y otras corporaciones. En otras noticias una camioneta se incendió en una gasolinera a la altura de Huamantla. La víspera sobre la carretera México-Veracruz en correspondencia al municipio de Huamantla elementos policiales y equipos de emergencias evitaron una desgracia en una estación de gasolina al combate el incendio de una camioneta particular que posiblemente por una falla mecánica se envió envuelta y consumida parcialmente por las llamas evento que nos dejó desionados. Y es que en una de las bombas de la gasolinera con razón social G500 ubicada en la comunidad Chapultepec de la comuna ya mencionada la comuna For Expedition de color neocondorado y plagas locales particulares en el área del cofre registró la presencia del humo y fuego obligando a sus ocupantes rápidamente descendieran para ponerse a salvo. Entonces una efectiva acción elemento ICFP con número 18944 de Guardia Nacional GN División Carretera empujó por la parte trasera el vehículo en su parte delantera estaba envuelta en llamas hasta un punto abierto y apartado de las vallas de suministro de combustible donde varios de los presentes comenzaron a bañar con cohetes de agua y combatir el fuego con extintores La Comisión de Agua Putable y Alcantelidad Sacatélico Capaz lanzó un comunicado por medio de las redes sociales a la ciudadanía para que tuvieran precaución ya que ha dado mantenimiento por 15 días en el Pozo Elevado Barranca de Sánchez que se encuentra en la Barranca Seca en la sección tercera de Esquitla Dicho mantenimiento empezará hoy lunes 15 de febrero al 1 de marzo y esto afectará a las secciones segunda tercera de Esquitla tercera de Guardia y tercera de Xochicalco así también como el cuarto de Manantiales y quinta de Chutotla por lo cual se les invita a que sigan mantiendo su prevención para quedarse sin agua al lugar de los hechos arribó a policía municipal y paramédicos que encontraron a esta persona que ya carecía de signos vitales La mañana del pasado lunes 8 de febrero el elemento de la policía municipal de Zacatélico y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana fueron movilizados ante la presencia de un sujeto que no respondía a los llamados de los vecinos de la segunda sección mismo que se encontraba sentado en la acera completamente inmóvil el cual instantes después se confirmó que carecía de signos vitales Los hechos se registraron poco después de las 8.30 horas cuando a través de una llamada al servicio de emergencias daba cuenta que un sujeto se encontraba sentado sobre la acera en la última privada de la Cruz Colorado mismo que se presumía había muerto al interpede por lo que en lugar se constituyeron elementos de la policía al precatarse que el sujeto no atendía a los llamados verbales de los informados ni mostraba signos de movilidad se dio parte a los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana quienes confirmaron en espera de los servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado al precatarse que el sujeto no atendía a los llamados verbales de los informados ni mostraba signos de movilidad se dio parte a los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana quienes confirmaron que carecía de signos vitales por lo que la zona fue acordonada en espera de los servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado en ese momento se desconoció la identidad del ahora exiso así como la causa real de su deceso sin embargo se presume que podría tratarse de un interante del llamado escuadrón de la muerte que habría dejado de existir a consecuencia de una posible congestión alcohólica este fin de semana se inició ley seca y cierre de todos los moteles y hoteles de paso estas medidas fueron tomadas por el Consejo Estatal de la Salud para evitar un número de contagios de COVID-19 ya que es normal que en estas fechas personas con familiares amigos y sobre todo parejas se reúnan para celebrar el día de San Valentín también se prohibieron cualquier tipo de bebidas envergantes durante la pasada sesión el Consejo Estatal de la Salud se tomaron varias medidas importantes para evitar un repunte al número de contagios de COVID-19 en las fechas que se reunan amigos y parejas entre las cuales se prohibieron la venta de bebidas envergantes a partir de este viernes las medidas contemplaron la suspensión de carnavales en todos los municipios ley seca los días 12, 13 y 14 de febrero cierre de moteles del 12 al 15 de febrero cancelación del cobro de impuestos de hospedaje hasta el 30 de abril suspensión del pago de tres meses en enero febrero y marzo de los créditos de programas de protección al empleo y al ingreso familiar con PLAX ampliación del plazo sin costo de la entrega de programas internos de protección civil de empresas y negocios y fábricas hasta el 30 de marzo sin embargo algunos negocios hicieron caso omiso y varios motiles ubicados sobre la cartera México-Veracruz empezaron a promocionar sus habitaciones para el 14 de febrero dando una bebida de cortesía bueno ahora es momento de ponernos un poco serios yo sé que mucha gente se va a molestar se va a ofender con lo que voy a decir pero es momento de decir las cosas como son y es que tal parece que a Zacatelco ya les gustó ser el municipio del Azmeril el municipio en el cual está en boca de todos incluso ser noticia nacional no obstante con lo que pasó hace poco con los de los policías municipales y seguramente entrenamiento militar que se ve que para poco sirve y es que el agente de Zacatelco rato se olvidó de la situación que está viviendo el país bueno si es posible lo hacen con cada fiesta que hacen en cada ocho días pero ahora lo hicieron de manera más descarada por querer despedir a ese señor que murió y que en vida llevaba el nombre de Pompeyo Ortega Lembrino quien en su vida le dedicó a hacer trajes de chivarrudos y pues dedicar su vida en parte a este gusto o a esta tradición de Zacatelco y la gente de Capula la gente de Zacatelco no sé de cuántos incluso de cuántos municipios se reunieron el día el sábado por la tarde para querer despedirlo y llevarlo a su entierro de una manera tan épica pues tanto en ese recorrido de su casa al panteón fue muchísima gente sobre todo una camada que iba al frente de la carroza así como acabando paso y no solo eso intervinió en el paso vehicular en la cartera por la escala pues ya que se unieron bien en lo que es en el mercado y llegaron hasta el centro de Zacatelco y sobre todo lo más curioso es que hubo presencia de policías municipales a la cual no hicieron nada 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 todavía los chivarrudos tan amablemente hicieron su mérito de hacer su su típico baile tan característico que son de hacer su baile en plena presidencia municipal de Zacatelco o sea yo lo que yo lo que trato de decir con esto es de verdad es necesario o fue necesario hacer todo esto solamente para despedir a alguien que si se le respeta y que se le reconoce por hacer lo que hizo por crear trajes de chivarrudos o por no sé por lo que haya hecho más pero en serio está realmente suspendido perdón está realmente prohibido hacer cualquier tipo de carnavales hacer tipo de esto y que la gente se olvide directamente solamente porque despide a alguien o sea realmente yo no veo el caso y no fíjense que el costo de esto realmente va a provocar más contagios y pues va este pues más muertes aún así entonces pero la gente para mí esto fue un pretexto obviamente para hacer su numerito y no tanto porque de veras mucho cariño al señor sino por su capricho de que a fuerza la gente le guste el relajo a fuerza la gente quiere salir a las casas y es que con todo respeto yo siento que a lo mejor todavía con lo que voy a decir voy a ganar el desprecio de mucha gente es o sea todavía el señor haya pues no sé dejado una enseñanza mejor que solamente que trajes de chivarros y solamente de que baila realmente yo no veo el caso y no sé fíjense que el costo de esto realmente va a provocar más contagios y pues va este pues más muertes aún así entonces pero la gente para mí esto fue un pretexto obviamente para hacer su numerito y no tanto porque de veras mucho cariño al señor sino por su capricho de que a fuerza la gente le gusta el relajo a fuerza la gente quiere salir a las casas y es que con todo respeto yo siento que a lo mejor todavía con lo que voy a decir voy a ganar el desprecio de mucha gente es o sea todavía el señor haya pues no sé dejado una enseñanza mejor que solamente crear trajes de chivarros y solamente de que bailar o sea que cultura es eso que deja bueno para las personas o sea ni para los niños pequeños que van creciendo o sea que le ven de chiste brincar como locos y hacer polvo y todo de que huelen mal a chivarros o sea que cultura buena es esa entonces con todo respeto y quiero hacer este comentario que no era necesario y si de verdad lo querían hacer pues nada más con mínimo con dos o con cinco chivarros obviamente tomando su sana distancia y ya pero no sé cuántas personas disfrazadas fueron y no solo eso más gente que iba sin sana distancia que no iba sin este normalmente pues algunos con cuero bocas pero pues de que sirve no o sea si todo lo que es este con los brincoteos de los chivarros pues obviamente si alguien va contagiado pues el virus más se contagia más se arrima a otras personas por el aire por el mal olor o por lo que sea pues es esto entonces aquí les dejamos unas imágenes de lo que pasó apenas el sábado pasado por la tarde y pues que mala onda que incluso el gobierno municipal pues o sea todavía que hacen su numerito en el medio centro de Zacateco no les diga nada pero bien que para suspender cualquier fiesta y evento masivo o algo una reunión privada pues está bueno para suspender pero para hacer esto pues la verdad se hace loco y al contrario creo que hasta hubo una patrulla que no les abriera camino quien este los este como se lo dice una patrulla quien los este los escoltara perdón no es que se me fue la palabra quien los escoltara para pues para hacer este gran show entonces ahí se los dejo tarea como les digo y pues piensenlo y ahí está lo que es las imágenes para que ustedes las vean y pues pueden tienen el derecho de comentar aquí en la caja de comentarios y decir si estuvo bien o estuvo mal hay que despedir a este señor que pues si se la reconoce por lo que hizo pero no por por eso hay que pasarse por alto las indicaciones de las autoridades estatales para no salir de casa para no ser carnavales y por no tener el pretexto perfecto para hacer este tipo de acciones que van a haber dentro de 15 días van a haber más consecuencias y pues ahí la gente es el gusto que uno realmente hay muchas personas que realmente no salen de su casa evitan salir lo más que pueden y pues para que unos que por buenas primeras ah pues nosotros nos salimos por nuestros pantalones y salimos salimos porque nos gusta y porque simplemente porque ah porque el señor se lo merece mire no le dio la pena entonces por mi parte ha sido todo y espero que algunos personas que quieran opinar algo pues déjanlo aquí y eso es todo por mi parte esto ha sido todo los invitamos a que se suscriban al canal y dejen su like en caso que les haya gustado este noticiero de igual manera los invitamos a que sigan todas nuestras redes sociales y las noticias que nos dimos a conocer en este noticiero las daremos a saber en nuestra página de Enteda del Sacateco por Facebook muchas gracias y nos vemos en la próxima